Municipalidad de Coyhaique presenta Cartelera Centro Cultural Coyhaique Hola, soy Camilo Gutiérrez, periodista de la Corporación Municipal de Coyhaique y quiero invitarles para esta semana de diciembre a disfrutar del completo panorama que tenemos en arte y cultura para toda la comunidad de Coyhaique y para quienes nos visitan tenemos cine, tenemos música, tenemos estrenos, cine nacional, repetimos algunos éxitos que queremos poner a disposición de usted y no se olvide, esta semana es muy especial también para Coyhaique porque el día domingo una vez finalizado nuestro calendario de programas culturales y artísticos en la Corporación Cultural Municipal de Coyhaique toda la comunidad de la capital regional de la región de Aysén está invitada a participar del tremendo hito histórico que es la primera consulta ciudadana, así que lo invitamos a disfrutar de nuestra cartelera cultural pero también de este espacio histórico a donde usted, Coyhaique, decide esta semana cultural parte el día lunes 9 de diciembre a las 19 horas con la película retrospectiva de Rocky Horror Picture Show el día martes 10 de diciembre a la misma hora en la sala de microcine repetimos el tremendo éxito cinematográfico nacional Lemebel el día miércoles 11 a las 19 horas tenemos cine chileno con Hassler el día jueves 12 de diciembre a las 19 horas tenemos nuestro ciclo convenio que nos permite apreciar y ver los mejores documentales nacionales con los reyes y el día viernes 13 de diciembre a las 19 horas tenemos una doble función de actividades culturales primero un cine de terror con historias de miedo en la sala de microcine mientras que en el salón auditorio vamos a tener un tremendo concierto de jazz para los amantes de la música de la música clásica, clásica popular con Patricio Ramírez el día sábado como les decíamos tuvimos un tremendo éxito la semana pasada con tres películas hoy día repetimos este sábado dos películas a las 14.30 horas repetimos la última entrega de cómo entrenar The Dragon Homecoming la parte 2 el sábado 14 de diciembre también a las 17 horas tenemos el cine familiar con este reestreno, esta reedición del clásico de Disney La Dama y el Vagabundo a las 5 de la tarde y el sábado 14 también a las 19 horas a pedido del mismo público tenemos la última entrega de la película de terror It 2 entonces tenemos un completo panorama de cine, música especialmente preparado para los amantes de los documentales del cine chileno, del cine de acción, del cine de terror pero muy especialmente enfocado para que durante el día sábado usted pueda acompañar a sus hijos junto a su familia, a sus amigos al cine familiar los invitamos, recuerde que estamos preparando esta completa parrilla cultural especialmente pensada para la comuna de Coyhaique y la vamos a proyectar el 2020 gracias a la tremenda aceptación que hemos tenido como Corporación Cultural Municipal de Coyhaique los dejamos invitados para que viva cultura, viva Coyhaique Cartelera Centro Cultural Coyhaique